Mira, aquí tenemos 5 dólares por una pregunta de cultura general venezolana. ¿Me podrías mencionar por lo menos dos tepulles del Parque Nacional Canaima? 5 parques nacionales, el Parque Nacional Canaima. Ajá, aquí tienes uno. Mochima. Mochima, tienes dos. Doble o nada, si quieres te doy 5 más, si me respondes la otra buena, pero si la fallas me tienes que devolver esos 5. Hola, hola, ¿cómo están esos locos de viaje en un nuevo video en la ciudad de Caracas? Nos vinimos a la Plaza Francia, mi amigo Pogonix y yo, quien me está grabando para regalarle dinero a la gente. Miren, me traje acá muchos billetes de 5 dólares. Bueno, no, el de 20 no lo voy a regalar. Son muchos billetes de 5 dólares. Si me responden preguntas de cultura general venezolana, vamos a hablar un poquito de geografía, un poquito de frases típicas, de los parques nacionales. Ahí vamos a ver qué se nos ocurre y quien me responda la pregunta, pues le damos sus 5 dólares. Vamos a ver qué tal está el nivel de conocimientos de los transeúntes en la Plaza Francia. Extrañaba venir para acá, tenía casi dos años sin venir a hacer un video en Altamira, así que bueno, acompáñenme. Muchachos, ¿cómo están? Vamos a ir a entrevistar personas por la Plaza Francia. Yo creo que este va a ser un video sencillo de grabar porque normalmente cuando no hay dinero de por medio, la gente le cuesta un poco más acceder a las entrevistas, pero cuando le digan, mira, te doy 5 dólares y me respondes bien una pregunta, te aseguro que hasta filas se pueden formar para que la gente responda. Así que vamos a ver qué tal está. Vamos a ver, vamos a ver. Miren, siempre me gusta salir a grabar con mi amigo Daniel. Con Valeriza 2.0. Porque primero es un tipo demasiado culto, o sea, tiene preguntas espectaculares. Y segundo es demasiado elocuente, entonces cuando uno se queda trabado, callado y tal, él sale siempre al rescate del video. Así que bueno, vamos a ver a quién nos encontramos por aquí, vamos a preguntar a la gente. ¿Cuál es la capital del estado Cogede? Bueno, gracias por participar. Miren, acá nos encontramos a, ¿cómo te llamas, Pano? Manuel dos Santos. Manuel dos Santos, por 5 dólares. ¿Cuál es la capital del estado Amazonas? Pano, ¿no? No. Pregúntame otra historia. No, 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 es una sola oportunidad. Voy a una vuelta y si todavía sigues por acá y no he terminado de repartir todo lo que tengo, te hago otra pregunta, ¿ok? ¿Cuál es la capital del estado Miranda? Los teques. Claro, aquí tienes papá, tus 5 dólares. Mira, ahora tengo, tengo, si tú quieres, te puedo hacer otra pregunta, ¿doble o nada? Nada. Es decir, te puedo hacer otra pregunta, si ganas te doy otros 5 dólares, pero si pierdes me tienes que devolver eso. No, no lo hace, no lo hace, está bien, está bien, felicidades mi pana. ¿Cuál es tu nombre? Emanuel. Emanuel, un placer, mira, tienes un tocayo. Mira, cuéntame, dime, podrías mencionarme tres parques nacionales en Venezuela. Morrocoy, Mochima y Parque Nacional de Ripitiere. Ah, bueno, muy bien, estuvo fácil, muy bien, muy bien, aquí tienes tus 5 dólares, gracias Emanuel. Ese es porque se llama como tú, entonces al llamarse Emanuel se sabe todos los parques nacionales de Venezuela, gracias. ¿Me podrías mencionar por lo menos dos tepulles del Parque Nacional Canaima? El avión de puy, el apanguado, no, el apanguado, es un salto, el... Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No sé No sé El oyente Puy Y el Siento que lo sabe, pero 5, 4, 3 2, 1 Bueno hermanito, ¿cómo te llamas? Samuel Un placer, para la próxima Muchas gracias, suerte con tus grabaciones Que se las interrumpimos aquí Debo admitir que la última vez que grabé Este video en Cuyagua Me puse mucho más intenso Con las preguntas, pero es que estábamos Regalando 100 dólares O sea, era quien me respondiera 3 preguntas Una fácil, una media Y una difícil, le ganaba 100 dólares Claro, hoy es más friendly porque son 5 dólares Con opción a 10 dólares Si deciden responder Una segunda pregunta, pero Ya saben que si responden la segunda Mal, pueden perder sus 10 dólares completos Así que, ya quedará en la conciencia De cada quien Es doble o nada, miren por cierto loco Suscríbanse al canal de mi amigo Daniel Y al canal de... Dos locos de viajes Dos locos de viajes Ya somos dos locos Ahorita somos dos locos de viajes Valeria está trabajando en un video muy espectacular Que va a salir pronto O bueno, que posiblemente ya salió cuando... Ojalá, ojalá ya haya salido Y que sea el video más visto de Venezuela Amén ¿Cuál es la capital del estado Mérida? Mérida Ah, bien, bien, facilita 5 Te doy una opción más Doble o nada Si quieres te doy 5 más Si me respondes la otra buena Pero si la fallas Me tienes que devolver esos 5 ¿Qué prefieres? Quédate con los 5 O intenta por los 10 Quédame con los 5 Quédate con los 5 Bueno, felicitaciones mi pana Muchas gracias Chao, feliz día Ok, siento que me estoy descapitalizando demasiado rápido De verdad, estoy sorprendido La gente en líneas generales se sabe las capitales de Venezuela Vamos a ponernos un poquito más complicados Mira, aquí tenemos 5 dólares Ok Por una pregunta de cultura general venezolana Mencióneme 5 parques nacionales de Venezuela Parque Morrocoy Ajá Parque Canaima Ajá Parque Lávila El Lávila, no se llama Lávila ¿Cuál es el nombre real? Para ir a reparar Exacto, exacto Parque del Este, Francisco de Mirada No, eso no es un parque nacional No, es un parque nacional Este, Parque de la Llovizna Tampoco es un parque nacional Parque Henry Pitier Henry Pitier, si es 4, uno más, uno más Y el Canaima Ya me lo dijo Ya te lo dijo Este, no doy con el otro Bueno, vamos a picar el billete en 4 partes Dice que allá con 4 y yo me quedo con una No, mentira No, mentira No, no, pero no se puede, no se puede desafiar Ese no vale No, no se puede desafiar Una más, una más Una más Parque... Bueno, vamos, vamos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Coño, casi! ¿Cuál es? Bueno, felicidades Bueno, están los parques nacionales Medanos de Coro Está Mochima El Guatopó El Parque de Inira El Parque de la Sierra de Perijá No, hay 43 parques nacionales en Venezuela Nada más tenía que mencionar 5 Pero bueno, está bien No, no, pero... Gracias, pues, gracias por participar No, no, pero... Lo pido, lo pido, lo pido, lo pido Sí, sí, no, no, bien, bien, bien Felicidades, felicidades, dale, pues, chao Chao, chao Aquí estamos con... Luis Luis, ¿qué tal? Yo soy Emanuel, un placer Mira, estoy regalando 5 dólares Si me respondes una cultura Una pregunta de cultura general venezolana Claro, vamos a ver Ok Mencióname 5 parques nacionales de Venezuela Tengo que un bolso de camping Así que debes conocer algo 5 parques nacionales El Parque Nacional Canaima Ajá, aquí tienes uno Mochima Mochima, ¿tienes dos? Puedo nombrarlo el de aquí de Capital Sí, sí, los que tú quieras De toda Venezuela Entre todos los que hay 5 Parque Miranda No, Miranda no es un parque nacional Mochima, Canaima Morrocoy Morrocoy, ¿ya tienes tres? Son cinco, ¿no? Ajá, son cinco Voy, voy Este... No, ese no Choroní no es... Este... Choroní forma parte de un parque nacional Pero no es Choroní El nombre del parque nacional Paraguay, vamos a ver si hago memoria Roraima es o no No Roraima pertenece al parque nacional Canaima Ok Oye, el del estado de Aragua Vale Estamos ahí en otro estado a ver Pico Bolívar Pico Bolívar De Mérida No No es un parque No es un parque del Pico Bolívar Pertenece pero no es un parque Miranda, vamos a ver Miranda Bueno, cinco Cuatro Tres Dos Uno Coño, mi pana Y la belleza que tenemos ahí al frente Oye, el A 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 Y todavía te faltaba uno Así que bueno Pero bien, bien Gracias por participar, mi pana Gracias, feliz día Nos encontramos con Ruximel Martínez Ruximel Yo soy Emanuel, un placer Un placer Estoy regalando cinco dólares Si me respondes una pregunta de Cultura General Venezolana ¿Te parece bien? Perfecto Ok Ruximel ¿Cuál es la capital Del estado Apure? Verza ¿Cuál es la capital del estado Apure? Ni idea, la verdad Ni idea, no es Vamos, vamos Piensa, piensa alguno Exacto Tira la pegada Que se yo De Apure, ¿no? Ajá, de Apure ¿No? No Bueno Gracias por participar Ruximel Disculpa Feliz día Igual Por cinco dólares ¿Cómo te llama? Jesulis Jesulis Por cinco dólares Mencióname Dos Tepulles De Venezuela El Roraima Y el Lautana Eso Aquí tiene Ah, pero nada de humillarte Lo sabía así rapidito Perro, guau No sé si los iría a perder Pero bueno No, no, no Mira Ya me los gané, ¿verdad? Claro, yo te los ganaste Ahora Te ofrezco Doble o nada Ay, Dios mío Es decir Te puedo dar cinco dólares más Pero si pierdes Me tienes que devolver esos cinco dólares No, me quedo con mis cinco dólares Te quedas con tus cinco dólares Está bien entonces Felicitaciones Feliz día Chao Señora, ¿cómo estás? Disculpe Quisiera ganarse cinco dólares No Estamos grabando un video Sobre preguntas de cultura general venezolana Que le estamos regalando cinco dólares A quien nos responda ¿No le gustaría? A la gente no le gusta ganar dinero Muchachos Sigamos buscando Alguien querrá Alguien querrá mis cinco dólares Ella Hola, ¿cómo estás? Estamos grabando un video para YouTube ¿Te gustaría parecer? Estamos regalando cinco dólares Si nos respondes una pregunta de cultura general venezolana No, mi gracias Gracias Bueno, está bien ¿Alguno quisiera participar? Estamos regalándole cinco dólares A quien nos pueda responder Una pregunta de cultura general de Venezuela Nadie ¿Cómo te llamas? Maybeling Maybeling, mira ¿Podrías decirme Cinco parques nacionales de Venezuela? Cinco parques nacionales Ay, el parque nacional Ay, se me olvidó Hay un montón Hay 43 en total Sí En Falcón En Mérida Sí Aquí en Caracas Parque Miranda No, ese no es Ese es un parque local Ese no es un parque nacional El parque El parque nacional Momochima, ¿no? Sí Ah, Momochima Mochima Tenemos uno Faltan cuatro Ay, Dios Mochima Canaima Ok, tenemos dos El parque Ávila ¿Cuál es el nombre del Ávila? El parque nacional Vamos, el Ávila tiene un nombre Me cierra la vina No, no, no me acuerdo No te acuerdas El parque nacional Hay más, hay playas, hay desiertos No, no, no es un parque nacional Hasta yo pensaba que era uno Perdónenme, muchachos El parque nacional No, no, no es un parque nacional Los medanos no Los medanos son otros, ¿sí? Ah No lo digas con duda Dilo así segura de ti, vamos ¿Medana de co? Te doy diez segundos más Ay, Dios, no Nueve ¿Cuántos faltan? Dos Ocho Siete El parque Seis Cinco Los Roques Ok, te falta uno Cuatro Tres Dos El parque Simón Bolívar Uno No Cero Parque Simón Bolívar No, no Bueno, Marbelín, casi estuviste a nada Igual, un placer Gracias Gracias por participar Mónica, ¿en qué colegio estudias? En la escuela técnica Mario Ciliadar Ok, bueno, saludos a toda la gente de la escuela técnica Mario Auxiliadora Mónica Mónica los va a estar representando el día de la tarde de hoy Mira, cuéntame Mónica, ¿me podría decir la capital del estado Amazonas? Pensando, pensando No me acuerdo Vamos, tú puedes Puerto Ayacucho Eso, bien, sí, sí es Puerto Ayacucho, vamos Ahora Tienes cinco dólares en la cuenta bancaria ¿Quieres subirlo a diez o quieres dejarlo en cinco? Si te hago otra pregunta Lo subimos a diez dólares Pero si respondes mal Lo pierdes todo Me quedo en cinco ¿Te quedas con tus cinco dólares? Bueno, Mónica Por favor Una mujer inteligente Una mujer visionaria Sin duda Bueno, excelente Sin duda Por favor, Emanuel, el billete Aquí tienes, Mónica No te preocupes Un placer Hasta luego Saludos Sí, claro, por favor Ok, vamos a ver cómo va la cuenta del día de hoy Me queda cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Han habido cinco afortunados Que se han llevado a los cinco dólares Porque tenía un presupuesto de cincuenta dólares O diez personas de a cinco dólares Vamos a ver si encontramos a los ganadores De los próximos cinco dólares Emanuel, no hay a quién regalarle los cinco dólares Todo el mundo se lo rechaza Muchachos ¿Cómo están? Estoy regalando cinco dólares A quien me responda una pregunta de cultura general venezolana Es para un video de YouTube que estamos haciendo Si no la responden, no pasa nada Y si la responden, se ganan los cinco dólares ¿Y cuál te haría la pregunta? ¿Quién va a ser el voluntario? Exacto Es uno solo, no pueden responder entre todos Si alguno quiere participar Vente, pues Claro, y si te los ganas, brinda por lo menos unos churros O una galletita No vale, no vale ¿Cómo te llamas, mi pana? Ángel Sánchez Ángel, ¿qué tal? Yo soy Emanuel Un placer Mira, estoy regalando cinco dólares Si me respondes una pregunta de cultura general venezolana ¿Qué tal estás con las capitales de los estados de Venezuela? Un poco deficientes Ok, y conoces más o menos los parques nacionales Mira que te estoy dando chance A todo el mundo les pregunto de una Pero te estoy dando oportunidad a que conozcas Parques nacionales No ¿Tampoco? No mucho Este... ¿Playa? No voy mucho No, vale, pero y entonces ¿Algún otro voluntario? Bueno, de todas, todas Pues te voy a hacer una pregunta de una capital A ver si te la sabes Te ganas cinco dólares Y si no, no pasa nada ¿Cuál es la capital del estado Cogedes? Cogedes Ajá Cogedes Cogedes Otra pregunta ¿Alguien más quisiera atreverse a responder? ¿Cómo es mi pana? Ángel ¿En qué colegio estudias? Escuela Técnica Popular, Mario Cileadora Ajá Para los liceístas de la Escuela Técnica Popular, Mario Cileadora, un saludo desde aquí Ángel y yo en este video somos dos locos de viaje Yo soy un loco, tú eres otro loco, dos locos de viaje Claro Ángel, ¿cuál es... en qué año estás cursando? Quinto año ¿Quinto año? ¿Ya estás listo a punto de grabar? Casi nada más falta un año Son seis años Ah, ¿son seis años? ¿De verdad? Sí Ah, verga, yo no sabía que habían... Ah, las escuelas técnicas Ah, crack, no sabía Mira, ves, tú me estás enseñando a mí también, entonces quizá yo también te enseñe algo hoy Ángel, ¿cuál es la capital del estado Yaracuy? Yaracuy Eh... ya va, ya va, ya Creo que si no me equivoco es... No, Maturín no es... Yaracuy ¿Cómo? Yaracuy ¿Yaracuy qué? No, no es Yaracuy No, no es Yaracuy No, se me parece muy feo Dale, otra pregunta Bueno, ¿otro más que quisiera participar? Doble o nada No, doble o nada, no, si no te has ganado lo primero todavía, ¿cómo que doble o nada? Edwin ¿Alguna otra persona quisiera participar? Más que... Ok ¿Cómo te llamas mi pana? Oscar Mali Oscar, ¿qué tal? Yo soy Emanuel, un placer Oscar, por cinco dólares Entonces, ¿cuál es la capital del estado portuguesa? Eh... Otra persona le gustaría participar por cinco dólares ¿Cuál es la capital del estado del Tamacuro? ¡Hazlo! 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 Te podemos hacer una pregunta de parques nacionales, pues No, mejor capitales Mejor capitales ¿Cómo te llamas mi pana? Edward Ludo Edward, ¿qué tal? Un placer Soy Emanuel Edward Edward ¿Cuál es la capital del estado del Tamacuro? El Estado del Tampacuro No, 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 no tan sapeando por aquí porque los estoy viendo Eh... Tira la pegapa, a ver si te ganan los cinco dólares A ver, no se ... El Tampacuro No, el Tampacuro no es Así que ... El Tampacuro Nada Bueno, está bien Gracias por participar muchachos, estoy en las capitales, eso es cultura general venezolana, es importante. Bueno, feliz día pues, chao. José, ¿qué tal? Yo soy Manuel, un placer. Un placer. Por 5 dólares señor, ¿cuál es la capital del estado de Monaco? No se recuerda. Bueno, no importa, de igual manera gracias por participar señor José. Bueno, tengo sentimientos encontrados, hace unos minutos dije que muchas personas me habían respondido las capitales y que me estaba descapitalizando, no por las capitales sino por mi capital, ¿entienden? ¡Qué buen chiste! Muy rápido, que me estaba descapitalizando muy rápido, pero de repente a todo el mundo se les olvidó las capitales. Le he preguntado fácil a 10 o 15 personas, incluyendo fuera de cámara algunos que dicen que no quieren participar y no se saben las capitales de Venezuela, ¿qué pasa? Estoy haciendo preguntas sencillas. Miren, pueden ir al video de Cuyagua, donde preguntaba, ¿cómo se llama el parque nacional en donde queda la cascada del vino? Eso está complicado, se llama Dinira, para que tengan un poquito de cultura general acerca de los parques nacionales en Venezuela. Yo tampoco lo sabía, en verdad lo investigué ese día. Eso está más complicado, pero en las capitales señores, o 5 parques nacionales sencillitos, ¿qué pasa? Seguiremos, seguiremos. Vamos a seguir buscando a gente a ver si le podemos entregar estos 25 dólares que me quedan de presupuesto para este video. ¿Cómo te llama mi pana? Mi nombre es Dairon Mendoza. Dairon, ¿qué tal? Mira, por... aquí tiene, por 5 dólares Dairon. ¿Cuál es la capital del estado portuguesa? Portuguesa. ¿Nada? No hay otra chance. No, no hay otra. Hay un chance para alguno de tus compañeros, si quiere aparecer en el video también. ¿Cómo edipo a mi abuela? Llamar a mi abuela. No, 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 no recuerdo. ¿No te la sabes? No. Bueno, está bien. Portuguesa. La capital del estado portuguesa. Guanare. Es Guanare, pero ese ya no vale. Si quiere otro participar, puede pasar aquí junto a mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Isaías Altúe. ¿Isaías? Ok, bueno, tienes nombre de alguien que viaja. ¿Tú viajas mucho? No mucho. Ok, bueno, Isaías es un nombre de gente que viaja. Mira, Isaías, ¿me podrías mencionar 5 parques nacionales de Venezuela? 5 parques nacionales de Venezuela. O sea... Puede ser playa, desierto, selva, nieve, volcán. Este... Parque Miranda. No, ese es un parque local, ese no es un parque nacional. Parque nacional. Sí, un parque... Un parque nacional. Parque nacional. Una zona. Parque nacional. Ok, uno. Este... Playas. Sí, puede ser... La ciénaga. No. No. Eso forma parte de un parque nacional, pero no es un parque nacional. Este... L'Ávila. ¿Cuál es el nombre de L'Ávila? Este... Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Oye, la va. Este... Parque nacional. El parque nacional. Es un parque nacional. Guaraira Reparon. Ok, bien. Ok, llevo 2. Este... Los medianos, el medianos de coro. Ok, 3. Este... Coño. ¡Vamos, está faltando! Está faltando. Este... Coño, patrón, lo que vas a hacer. Hay playas muy famosas en Venezuela que forman parques nacionales, varias, bastantes playas. Por cosas turísticas, la Colonia Tobar. No, eso no. Parques nacionales. Piensa en playas famosas. No, no, la estáis ampliando, ¿qué pasa? Canaima. Ok. Falta una. Bueno, no importa, vamos a contarle Canaima. Pero te falta una, vamos, vamos, rápido. La Guaira. No, eso es un estado. ¿Cómo tú sabes que la Guaira es lejos? Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Uno último. Te doy 10 segundos. No, no, volteen para acá. Locos. Llegamos al final. Sí. No logramos regalar los 25 dólares restantes. Dimos 25 dólares a 5 samaritanos que lograron respondernos. Así es. Fueron muchas, muchas las preguntas erróneas. No sé si entristecerme porque me gustaría que de verdad las personas supieran más o alegrarme porque me quedan 25 dólares para comer. Bueno, aunque yo los tengo en el bolsillo. Loco, miren, quiero cerrar con esta anécdota. Yo sentí que en Cuyagua la gente sabía mucho más de lo que saben acá en la Plaza Francia. Y quizás no porque hayan estudiado más acerca de la geografía o cultura general venezolana, sino porque están viajando. Viajar te hace una persona más culta, pero de calle. O sea, inmediatamente tú empiezas a viajar, empiezas a conocer gente, empiezas a hablar con personas, empiezas a recorrer tu país o el mundo. No precisamente lo digo para que conozcan más Venezuela, aunque sería una bonita intención de este video. En verdad, si tienen la posibilidad desde donde sea que nos miren de viajar, de hablar con desconocidos, háganlo, porque eso los va a hacer en líneas generales unas personas más cultas. Pero bueno, ya no me quiero poner más filosófico. Si todavía no se han suscrito a estos canales, háganlo aquí. Acá está el mío. Acá vos en la descripción está el de Fogonix. Estén pendientes por ahí por las calles, si no ven un día capaz les regalamos dinero. Así es. Así que vayan estudiando, vayan anotando sus cositas, vayan estudiando sobre Venezuela. Por lo menos las capitales. Por lo menos los estados y capitales. Exactamente. ¿Cuál es la capital de Deltamacuro? Tucupita. Así me gusta. Chao, pues.